Bueno, esto también va para otras redes sociales como TikTok. Les decía, necesitamos hacer el tramo de 1.50, miren. Esto es lo que puede subir y bajar a este cantón. Puras motos. Y somos referencia del motocross en El Salvador. Nuevamente les repito, cada tramo de los que usted ve aquí, sobre esta calle, son dos metros. Y solicitamos a usted, hermano del Cantón Buenavista, que reside en Canadá, que reside en los Estados Unidos, en San Salvador, por supuesto en Europa, que pueda padrinar y que sea la DESCO quien administre este proyecto. Nosotros solamente somos un puente o herramienta de apoyo como Fundación Funal, Suchero Oscar Ramírez, conocido como Calicho Calichón. ¿Cuál es el objetivo? Que ya no solamente suban y bajen motos, sino que vengan vehículos de transporte normal, ¿verdad? Pick-up doble, como sea, pero que puedan subir y hacer turismo y llevar los productos a las tienditas de esta comunidad que está un poco alejada de San Pedro, pero que posee grandes potenciales, como lo es estos miradores, gente que trabaja el pan artesanal, la deliciosa quesadilla, marquesote y salpores de arroz. Observen, este tramo ya está hecho, ya es poco el pedazo que falta. Y si usted nos colabora, va a ser bendito de Dios. Tantas personas a las que nunca olvidamos, don Felipe Gallegos, cuando grabamos el video de las nenas de caña, miles de personas preguntaban, ¿y dónde es ese pueblo? ¿Y dónde es ese pueblo? Y es Cantón Buenavista, que en pocos minutos estaremos compartiendo con nuestra gente del trapiche de Buenavista, que nos ha invitado de manera especial a compartir, a grabar contenido y a mostrarle al mundo que este cantón tiene grandes potenciales. Bueno, para hacer constarles a ustedes, en el cantón que me encuentro, calle principal, desde la zona urbana de San Pedro, Mazahuat, los miradores del cantón Buenavista. Saludos a todos los sanpedranos que se encuentran en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, en San Salvador y principal en mi pueblo, San Pedro, Mazahuat. En pocos minutos tendremos la experiencia de la molienda de la familia Gallegos y otros invitados. Compartan mi contenido, búsquenme en YouTube, Calicho en El Salvador, activen la campanita, suscríbanse por favor, necesito que usted se suscriba y va a tener la gran oportunidad de conocer el país y mucho más con mi contenido, súper cachimbón. Miren qué panorámicas más especiales. Tenemos de contraste nuestro amado sol. Al fondo el cerro Chinchontepe, conocido como el Cerro de las Dos Tetas y nuestro pueblo amado, San Pedro, Mazahuat. Arriba el Salvador, arriba las pupusas, mi gente. Aquí andamos con todos los poderes y no nos ahuevamos, ¿ves? Y también, ¿verdad? Cuidemos ya lo existente, porque aquí, para cuando son los inviernos, se pone liso el lugar, pero también no destruyamos lo que ya está, que nos sirve para poder transitar con mayor tranquilidad. Guache, guache, miserada. Esta es la panorámica, ¿ves? Todos aquellos son los 400 cerros de los Tepesontes, donde se encuentra la ruta panorámica, una de las mejores opciones en El Salvador y en estas próximas vacaciones. Recuérdense, los tours con los Nonualco's Tours tendremos, hoy en Semana Santa, el City Tour local en San Pedro, Mazahual, que incluye visita a la Bruta del Cristo Negro, al río Zepaqueapa y sus pozas, al centro recreativo Mazat, por supuesto, al almuerzo de la casita de Caliche, un sopón de gallina india, y un cafecito rico bañándonos en las piscinas del centro recreativo que administra la alcaldía municipal de mi pueblo San Pedro, Mazahual. Y de minutos, en la próxima parte, la molienda de Buena Vista. Buena Vista.